Continuamos con los amigos de Leo, vamos a ver a Leo cómo le va el día de hoy. Leo sale con un ángel hermoso, alguien hace oración por ti, alguien reza por ti. No solamente tu padre, se le amó la persona que amas, sino también el mismo Dios ve con mucho favoritismo para Leo, porque es un signo muy lindo, muy noble. Lo que sí veo es que estás saliendo de una oscuridad, una etapa difícil de la cual estabas pasando. Un día donde veo que vas a sentirte amado y querido en relación a trabajo, un presión y un poco de estrés. Hay que darle por su lado. Y en cuestión de amor, el vacío. El vacío siempre quiere decir que tienes la oportunidad de cambiar lo que esté pasando mal a bien. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, la torre, dice, de tu empresa hoy se tomarán decisiones muy drásticas, y deberás salir a mucha gente que quieres. Las decisiones que de alguna forma sí te van a afectar, pero no directamente. Será por la gente que te rodea. No te sientas atado, Virgo, porque veo que al final de cuentas este cambio es para bien. Para el amor, grandes posibilidades de lograr una relación firme y duradera. En cuestión de la salud, mucho estrés. Vamos con Libra. Libra sale lleno de florecimiento. Una mano, así una mano se brinda para Libra y prácticamente logra indudablemente levantar a Libra de donde está. Veo que tienes hoy día una lucha muy grande en el lado, en el sector laboral. Lo vas a lograr porque sales con la carta de la plenitud aflorando todas tus virtudes. En el lado del amor, controla tu carácter, Libra, porque por ahí la estás regando. Y yo veo que los amigos de Scorpio salen con penas y tristezas. Oh my God, se apagó la vela. Y eso quiere decir como que Scorpio por ahí tendrá algún tipo de sorpresa o novedad, pero de gente que no es relacionada a tu familia, sino también relacionada a amistades que por ahí van a tener algún conflicto. Penas y tristezas, pero esas penas y tristezas después a partir de la tarde se convierten en alegría porque viene una mudanza para ti. Una mudanza donde Scorpio tiene que analizarla. Van a venir despacio, pero afavorablemente a ti. Última carta para los amigos, tu enemigo, una mujer. Cuídate de una mujer que mira con cólera y quiere postergar todo lo bueno para ti.